El 21 de diciembre del 2010, la Asamblea General de la ONU aprobó las reglas para el mantenimiento de las reclusas. Estas son conocidas como las reglas de Bangkok. Y dicen que las mujeres privadas de la libertad tienen necesidades diferentes a las de los hombres. Por lo tanto, de responsabilidad del Estado, implementar un estilo de gestión sensible a las cuestiones de género. La mujer privada de la libertad requiere otras condiciones debido a sus características fisiológicas. El hecho mismo de la maternidad hace que necesiten unas condiciones especiales, sobre todo entendiendo que la mujer en Colombia puede tener a sus hijos hasta los tres años de edad en el establecimiento de reclusión. Las condiciones de reclusión de la mujer privada de la libertad en Colombia son muy difíciles. Especialmente en Bogotá la reclusión de mujeres tiene unas graves situaciones de salud, de trabajo, de educación y locativas por el edificio en el cual se encuentra. El Estado debe proteger a la mujer de toda forma de violencia y abuso. No importa que sea reclusa. En este momento los órganos de control buscan visibilizar la situación de las reclusiones del país, presentando los estudios pertinentes, los diagnósticos e intentando que se visibilice la situación de la mujer privada de la libertad en Colombia. En términos generales, a lo largo de unos 10 años no se encuentran grandes cambios en las reclusiones del país. Las siguientes acciones también son formas de violencia contra la mujer en prisión. La vigilancia inadecuada en baños y dormitorios. Las requisas personales sin ropa. El acoso o el chantaje sexual por privilegios. Trabajo o actividades para reducción de penas estereotipadas. Tratamiento no diferenciado a madres, lactantes, gestantes, extranjeras o de minorías étnicas. La violencia contra la mujer tiene que desaparecer. La violencia contra la mujer está en todos lados, pero el amor y el respeto también pueden estar.